Viernes antepasado, vine yo aquí a ver precisamente la situación de Uchen y estaba él en el vestidor con el doctor, le dije, ¿cómo te sientes Uchen? Me siento mal de no jugar, muy bien. Doctor, ¿cómo está? Se le inflama un poco, muy bien. ¿Te duele algo Uchen? No me duele nada. A ver doctor, hágale los movimientos aquí para ver si en algún movimiento a él tiene un dolor. Le hizo los movimientos normales cuando se están checando la parte de rodilla. Cero dolor. Doctor, mañana sáquenle otra vez otra resonancia, le sacan la resonancia. Se reúnen otra vez varios especialistas, radiólogos, traumatólogos, ortopedistas y no tienen nada. Muy bien. Entonces, ahora y ahorita a la una, de repente por eso veo el reloj, se tiene comunicación con la gente de España porque pues obviamente el doctor del Villarreal lo vio por varios años y conoce muy bien el físico de Uchen y conoce el tratamiento que se le ha estado dando aquí. Entonces, lo que nosotros queremos y lo que él quiere es jugar. Su condición física ha ido mejorando considerablemente porque también llegó bajo. Y en todo este tiempo él ha incrementado esa condición física. Entonces, creo que es un jugador que merece, porque la misma actitud de él nos lo ha demostrado. Es un gran profesional y muy buen jugador. Entonces, vamos a ver. Mira, nos pasó con Tito Villa. Tito Villa se quedó un semestre para que se recuperara. Y luego siguió en el siguiente semestre con nosotros y luego ahora está brillando en el Querétaro. Qué bueno. A mí me da mucho gusto que un ser humano que tenga la voluntad de triunfar, triunfa. Aquí o en cualquier otro lado. Eso es lo mismo de Uche. Lo que queremos es que juegue. Él está desesperado, el cuerpo técnico está desesperado, nosotros estamos desesperados y tenemos que encontrarle una solución.